Encantada la vida chicos, de empezar a andar mejor el tren, realmente yo entiendo que no han tenido suficiente dinero, que el gobierno no les dio lo que necesitaban, pero ha sido una tomadura de pelo para todos los usuarios, subirse al tren es una odisea, o sea que yo estoy muy contenta, ya lo vi en el diario esta mañana, a mitad de mañana, o sea que bueno, me alegro muchísimo. Ya era hora de un cambio, de que se viene haciendo mal esto, que están manejando los ciriglianos, hace rato toda la empresa y los pasajeros los sufrimos siempre, entre los cortes, a veces hay maltrato a la hora de pasar ahora los morinetes, el servicio es bastante eficiente y los trenes también dejan algo que sea bastante viejo, creo que es una buena movida. Mínimo más mantenimiento de los trenes porque son malísimos, la verdad es un desastre, y después si paran con los, o sea se ponen en horario, paran con los cortes, estaría bueno también, pero el mantenimiento es fundamental. Seguramente va a cambiar porque haber una responsabilidad política de conducción por parte del Estado, o sea por una cuestión de necesidad, tiene que funcionar mejor. Yo creo que lo que tiene que mejorar es el material rodante, en algunos, en algunos es bueno, el otro un poco viejo, y después si es posible mejorar, pero no es muy posible ya ampliar los servicios por los horarios y los problemas que generan la cantidad de trenes, o sea hay un límite posible, un tren cada cuatro minutos más o menos. El problema de ferrocarriles en general es más largo que este último tiempo, o sea que hay que tomar una medida integral, o sea todo el problema de ferrocarriles y todo el problema de subte, la falta de mantenimiento, la falta de dedicación del concesionario anterior, y todo lo actual realmente es catastrófico y es milagroso que no haya habido muchos más accidentes como el que hubo. Hablamos con los compañeros, nos pusimos a debatir en el trabajo, y algunos dicen que el gobierno por qué no lo hizo antes, por qué lo hizo ahora, digamos siempre es mejor que esté en manos del Estado y no en manos de un privado porque el privado es de uno solo, el Estado es de todos. Entonces después vamos a la discusión si es un Estado efectivo, eficaz o no, a lo cual creo que sí, pero siempre en manos del Estado.